Estudiantes y Tigres jugarán este martes desde las 19 horas, por la fecha 11 en la zona B de la Copa de la Liga Profesional 2022. El pincha y el matador se medirán en el Estadio 1 Jorge Luis Hirche de La Plata, con arbitraje de Darío Herrera y televisación de Fox 4 Premium. Estudiantes saldrán con Mariano Andújar, Leonardo Dodoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Bruno Valdés o Carlos Latancio, Manuel Castro, Fernando Zucchi, Jorge Rodríguez y Matías Pellegrini, Leandro Díaz o Gustavo del Prete y Mauro Bocelli. Tigre con Gonzalo Marinelli, Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Nicolás de Martín y Sebastián Prieto, Lucas Menossi o Agustín Baldi y Sebastián Prediger y Gil Protti, Cristian Zavala y Facundo Colidio y Pablo Mañín.